Dices ya no quererme Pues que te vaya muy bien Y si me dejas te ayudo Con las maletas también No voy a darte el gusto De que te burles de mí No vas a ver en mis ojos Ni una lágrima por ti Y cuando en otros brazos Te acuerdos de mi dolor Vas a querer regresarte Pa' recuperar mi amor Y ahí me dirás chiquitita La arrepentida soy yo Y hasta que me supliques chaparrita No voy a darte el gusto De que te burles de mí No vas a ver en mis ojos Ni una lágrima por ti Y cuando en otros brazos Te acuerdos de mi dolor Vas a querer regresarte Pa' recuperar mi amor Y ahí me dirás chiquitita La arrepentida soy yo No voy a darte el gusto ¡Qué pedaz! Entonces, la arrepentida soy yo Ya me dirás chiquitita Lo sé que es mi amor Y ahí me dirás chiquitita Gracias.